Colombia, el paramilitarismo manda en Colombia, el narco paramilitarismo manda en Colombia. Voy a mostrarles algo, que no lo mostré bien la semana pasada. Mételo aquí. Se entregó, brother, otro rastrojo. La nota dice aquí abajo, se trata de Alberto Lobo Quintero, alias brother. Según la policía, cabecilla financiero de los rastrojos. Cabecilla financiero de los rastrojos. Se entregó, por algo se entregó, ¿verdad? Miren con quién está fotografiado aquí. Miren lo que tiene aquí, una pistola. Miren lo que se vea en la cara de los dos. Aquí, aquí, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, que se vea aquí para que no vayan a decir que aquí estamos inventando. No, no, no. Albeiro Lobo, alias albróder, jefe financiero de los rastrojos, con Juanito Alimaña. Ese mismo día, ya le voy a mostrar con quién se fotografió. Paramilitar, alias Nandito, número tres de los rastrojos y mano derecha de Neko Kling, número uno de los rastrojos. Está en retratado, esto no es Escoba. Y luego, aquí está, con John Jairo Durán Contreras, alias Menor, número dos de los rastrojos. Juanito Alimaña. Quieren traer la violencia para Venezuela. Colombia, campeón exportando drogas, ahora quiere ser campeón exportando guerras. Aquí está. Capturados paramilitares Gerson Gregorio Rosario Aquino y John Jairo Durán Contreras. Este pájaro que está aquí, fue capturado ya. El último resultando herido por arma de fuego en enfrentamiento, donde se incautó un AK-47 con cargador y un chaleco y prendas militares en el barrio La Isla de Puerto de Santander. Los amigos de Guaidó. ¿Qué hacía en esa trocha por ahí? Para que vean que aquí es el mismo árbol, ¿verdad? Ese que está ahí, ¿verdad? ¿Sí? Es el mismo árbol. Para que vean que es el mismo árbol que está allá atrás. Es el mismo, parece, ¿verdad? ¿Sí? Parece que esta foto está... No, y este... Ah, correcto, el papel que está en la cerca y el... Y esta foto está ampliada al extremo, pues, para que se viera bien la pistola que trae el tipo aquí. Juanito Alimaña. Esos son los amigos de quien Estados Unidos... Trump, ese fue que tú pusiste. Aprovecha y coge impulso, pues.